El ministro de Minas de Petro es cuota burocrática de las FARC, aseguró Ingrid Betancourt. Las candidatas presidencial cuestionó duramente la administración Petro y afirmó que tras el Acuerdo de Paz, los guerrilleros se quedaron con el pan y con el pez. Las candidatas presidencial Ingrid Betancourt está en el foco mediático por sus fuertes afirmaciones en contra del presidente Gustavo Petro y su administración. La política colombo-francesa aseguró que el jefe de estado ha permitido que un grupo terrorista ponga en su gabinete importantes fichas, además de llevar al país a un terror judicial. Según las suspicacias de Betancourt, el actual jefe de la cartera de Minas y Energía, Andrés Camacho, estaría siendo vital para beneficiar al extinto grupo de las FARC. Ahora las FARC pone ministro de Minas. Él se vuelve cuota burocrática las FARC y, ¿A quién le beneficia eso? A quienes están traficando con la minería ilegal. Los que están acabando con el petróleo en Colombia para venderlo ilegalmente, mencionó las candidatas presidenciales en una entrevista a Semana. Precisamente la política que estuvo durante más de seis años secuestrada afirmó que las FARC no se debilitaron como milicias, sino, por el contrario, fortaleceron su estructura, ya que, según ella, tras el acuerdo de paz, los guerrilleros se quedaron con el pan y con el queso. Yo he llegado a la conclusión de que las tales disidencias de las FARC, todo ese escenario de que se dividieron, se pelearon. Que unos se fueron para el Congreso y otros al monte es simplemente una estrategia para quedarse con el pan y el queso. De acuerdo con la excandidata presidencial del Partido Verde Oxígeno, Gustavo Petro fue el sepulturero del proceso de paz firmado en el 2016, ya que todas las reducciones de delitos, como el secuestro y extorsión, se han visto estropeadas por la permisividad que actualmente tienen los grupos criminales, con la denominada paz total, o como lo calificó Betancourt, delincuencia e impunidad total. Los cuestionamientos sobre la experiencia de Andrés Camacho La hoja de vida ya le había generado cuestionamientos al nuevo ministro de Minas y Energías. Desde su posición se señaló que había inconsistencias en cuanto a la experiencia acreditada. Los certificados laborales publicados en la plataforma SECOT indican que tenía ocho años de experiencia en el sector porque trabajó desde el 18 de abril de 2011 hasta el 26 de abril de 2019 para empresas BRP Ingenieros ubicadas en Bogotá y aparece como director de proyectos y comercial. Pero la fecha cambia pues evidencia que inició el 3 de mayo de 2013 en modalidad de término indefinido en dicha compañía, dos años después de lo mencionado inicialmente en la plataforma. El certificado puede firmar un agosto de 2015.